Con camas vacías, así permanece desde el viernes el área COVID del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, que en los meses críticos de la pandemia duplicaba su capacidad para atender la alta demanda del servicio hospitalario. Llevamos ya el cuarto día sin ingresos dentro de esta área de terapia respiratoria para COVID. El último paciente que estuvimos ingresados fue el día viernes, que salió ya favorablemente de su estado crítico. Ayer nos dimos el gusto de poderla dar de alta. La atención ambulatoria de pacientes COVID continúa, pero también ha decrecido en las últimas tres semanas. Y en la hospitalización de las salas que había, una está cerrada ya porque no hay paciente y en la que está abierta, solo seis pacientes había, hasta el día viernes. Y la mortalidad en estos últimos días, no ha habido casos de pacientes que hayan fallecido por COVID. Mientras la curva epidemiológica de contagio continúa en descenso, personal de salud, que en primera línea recuerda lo duro que ha sido el trabajo en estos meses y el dolor de lidiar con las vidas que el COVID apagó. Estuvo aquí ingresada una paciente ginecológica con su papá. Estaban separados solamente por salas. El papá falleció. Es un niño ingresado también en el área de Neo. Pero gracias a Dios el niño sin la enfermedad. Sobrevivientes a la enfermedad aseguran que el costo económico y las secuelas son una segunda batalla que deben luchar. Y aún así sigo con las recetas, que a 70 dólares, 130 dólares ahora en estos dos meses. Entonces es algo, imagínense, que a veces no te han preparado duro. Pese a lo esperanzador de las cifras, la población en Manta coincide que mantener las medidas para mitigar los contagios y vacunar a la población es la clave para luchar con este enemigo invisible. Mientras no estéssemos vacunados en general, todo el mundo seguiremos con esta pandemia cuidándonos con el peligro. No hay que bajar la guardia. Lógico, no hay que bajar la guardia. Es verdad que ha bajado por la misma razón. Hay más vacunados, aunque aquí vamos lento. Hay más vacunados, ya no hay tanta aglomeración porque imagínense. Entonces hay más cuidado, más conciencia de ciudadanas. Según cifras del Ministerio de Salud, Manta se mantiene con 4.210 casos de los 31.675 casos confirmados de COVID-19 en la provincia.